Listo, viene Ahora, ahora, hey, hey Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Ahora tú No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Viene! ¡Quiero ver bailar tu pelo! ¡Quiero ser tu rico! ¡Que le enseñes a mi boca! ¡Tus lugares favoritos! ¡Ahora tú! ¡Ey! ¡Hasta provocar tus gritos! ¡Y que olvides tu apellido! ¡Oh! ¡Ves! ¡Ya tengo toda mi piel esperándote! ¡Tengo al borde todo lo que soy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Kari! ¡Que comien de la inado! ¡Koi moco deng! ¡Lai hi yeli! ¡Yeah! ¡Oh! ¡Du eres el imán y yo soy el metal! ¡No hay como parar lo que nos va a pasar! ¡Solo con pensarlo se acelerar el pulso! ¡Mmm! ¡Nang tagui hoy bakoy mo tan de! ¡Ngak ikonang se! ¡Lairang kauwi! ¡Ngak ida! ¡Nang gimayay se! ¡Despacito! ¡Quiero respirar tu pelo despacito! ¡Deja que te diga cosas al oído! ¡Para que te acuerdes si no estás conmigo! ¡Como! ¡Despacito! ¡No hay como parar lo que nos va a pasar! Quiero permanecer tu pelo, quiero ser tu ritmo Quiero enseñar a mi boca tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Despacito